Música Música Car meine ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿School o nuevo school? ¡Muy bien! Ah, creo que es el día de hoy. ¡No, ni siquiera! ¡Muy bien! 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 ¿Venieron esta Toyota BMW M135 e una RS3? Los dos son, no, creo que la N35 son 6 cilindros en línea y la RS3 son 5 cilindros Comenta ahí cuál ronco que te gustó, porque, mano, los dos carros tienen un ronco perfecto La briga es buena, es difícil de decirlo así, yo prefiero ese o aquel Los dos son maravillosos, pero comenta ahí abajo, vamos ver cuál ronco la gente gusta más Caralho, abrió el buster, tira la mierda Está bien, está bien Bien legal, bien legal Corra a cara, animal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Ahora voy a llevar ustedes a la local de la ciudad. ¡No, no, no! ¡Primero Cadera Vlog! ¡Cadeira Vlog! ¡Cadeira Vlog! ¡Estou muy bien! ¡Oh! ¡Primero Cadera Vlog! ¡Porque se cayó allí! yo estoy grabando canal triangular que está pegando todo el mundo mentira, ahora está pegando es que yo quería que se saísse, que se es muy bonito o Jago está pegando porque él está siempre de resaca de domingo de manhã que delicio, que delicio vamos almoçar y vamos para la varanda vamos voy a presentar para ustedes, Carlos Zopa Tatu, Renato o Rivoli no sé el nombre este es el vendedor de agua de avenida Europa este es aquí que está aquí abajo de la tela, es el que está siempre de resaca y pega todo el mundo ahí es el Otávio Spook que parece un DS3 ahí es el Corvo que está pegando el saco y este es el abandonado que llegó ahora ¿está bien? ¿no? ¿está bien? no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 qué color bonita, ¿no? Yo creo que el A3 2019 o 2020 es más bonito que esta ¿También? No sé, comenta ahí, chicos, pero yo creo que es un poco más antiguo y más bonito ¿Es el McLaren, Jorge? ¡Feliz Rubio! ¡Gracias! ¡Gracias! en esta M3, mira, mira eso, que cosa más linda, mira, mira los detalles de carbono del carro, mira, aquí tenemos una BMW, M3, la numeración P90, mira que foda, mira, la Interclub, el bagulho, uuuh, Santo António, Banco António, que loco, la moral, este aquí, si no me engano, fue una de las últimas aspiradas, ¿no? Comenta ahí, fue la última aspirada que teve? O bagulho é muito lindo, velho, na moral, olha isso, olha a largura de estoque, é, no seu estoque também, ó, cê tá doido, velho, tô linda demais, mano, tem palavras lá, que negócio lindo, velho, ó, o carrinho bonito, né, meu? Cê gravou o leap? Gravei, meu. Silvertape, meu, aerodinâmico, carbono... Carbotape, meu. Agora tá aí uma pergunta que eu e o Matheus temos, o Santo António é permitido aqui no Brasil, né, tem que comentar aí, pô. Hoje em dia tudo é proibido, né, meu, não pode nem peidar mais. Comenta aí, rapaziada, é permitido o Santo António aqui no Brasil ou não? E aí E aí E aí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!